El estilo de la grúa. ¡No, maní! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! El nuevo estilo que me dieron, maní. Tú y el estilo del diablo, ¿qué es lo que tú estás hablando de estilo? Oh, maní, es activo, que todo diga lo que. ¡Oh! 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 ¡Ven, dale, dale, dale! ¿Y qué es lo que? ¡Él me dio! ¡Él me dio! ¡Mira, se está mandando! ¡Ah, la verdad es nadie! Ahora tenemos que encontrar el baile, ¿eh? ¿Él qué? Tenemos que encontrar el otro que falta. Mira, el Kennedy que unice a nosotros. A mí, va ese día ahí. Nosotros somos dos, ya no nos saliste. ¡Oh! ¡Oh, manín! ¡Oh, manín! ¡Él te está diciendo que salga de ahí, loco! ¡Él te está imp... ¡Yo te voy a dejar que pelee con él, loco! ¡Él te está retando! ¡Sal, sal, sal! Después que entramos, después me entró a golpe. Yo me voy a quedar mirando, güey. Espera. Estoy cambiando a luz en Siria. Este empano tiene cosas cibernéticas en los brazos. ¡Oh! No eso si no! No lo es. Lo que quiero hacerlo de mala manera. No lo es. Este día ahí. Manny, yo le doy... Él está como que... que... que yo soy... Ah! ¡Ah, manín! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Marie me cayó patas! ¡Ayuda! ¡Código rojo! ¡Ay, ay! ¿Qué más te va? ¿Qué es lo que? ¡Oh, Marie se está riendo de ti! ¡Marie, perdón! ¡Acabo! ¡El loco se puso una vaina! ¡Marie, te cayó patas ahí! ¡Pero tú eres paloma, puto! ¡Déjate que me caiga! ¡Yo fui a ayudarte y tú dejas que me caiga a mí! ¡Es verdad, es verdad! Yo quería, yo quería, yo quería, yo quería hacer, ¡Di, que, que, que! ¡Vamos a ver quién es el que gana! ¡Para, Marien! ¡Ven, Marien! Que yo te revivo, no te preocupes. No, yo estoy, yo estoy a tipar, a que, a bebe, bebe. ¡Chill! ¡Dálo ahí, dálo ahí a él, no lo revivió! Eh, vamos a buscar el otro, entonces. Claro, porque él estaba ahí, él no me revive. Así que se vaya de ahí. ¿Él no te revivió? No. No. Eh... ¿Cómo lo? ¡Ay, Marien! ¡Ay, yo me voy de aquí! ¡Usted me da miedo! Eh, entonces el otro está donde? Eh, ve, búcalo. Hay un par de aquí. Yo creo que es por aquí, eh. ¿Dónde tú estás? Peleando con un tigre aquí, que, que, que... Espérate, yo quiero cambiarle algo a esta base. A este... Pero yo los revivo, él quiere matarme. ¿A ver o no? Eh... Te ayudo, te ayudo. Oh, mira, tú estás desacatado. Tú estás desacatado. Te ayudo, Marien. No, es que... El viejo, el viejo, el viejo no me deja ganarle, Marien. Él tiene el stamina toda, loco. Por eso él puede tirar con dos golpes. ¡No, no, no, Marien! ¡Ale! Ah, no, pero... ¿Y por qué yo estoy dando esto en coche? ¡Todo, Marien! ¡No, Marien! ¡No, Marien! ¿Loco tiene el stamina toda, brolo? ¿Dónde esto busca el play y todo? ¡No, Marien! ¡Yo no, Marien! ¡Dablos! ¡Me mató! Era, era él... Jajaja, tú joder, me voy a revivir, ojo que lo voy a matar. Jodeme, ya está bueno. Creo que quiero irme. Oh, pero porque... Se desapareció ahí mismo. Y tú. Oh, pero que este es el pana del dueño de la escuela. ¿Ese pana era el dueño de la escuela? Este es el pana del dueño de la escuela, eh. Oh, como tú sabes. ¿Por qué así que se llama la escuela? Pero no puedo responderle. Mira, vea el nombre de la escuela, porque tú veas. Él es el dueño de la máquina de la escuela. Ah, ¿cómo que tú haces... El... El... ¿Cómo que tú chequeas el... El... Tú le das... A... Star... Mírala aquí, no creo que desde aquí tú puedas, ¿no? O aquí en Vayner, meditando. Ajá, meditando y después... Pero tú... Tú... Tú no estás aquí, ¿qué es mi mundo ahora? ¿Cómo que te salió? Sí, mira, el mentor se llama Vayner. Ah... Entonces él vino... Él vino a ver cómo estaban los estudiantes... Y nosotros atacando con eso. Pero me sacó de aquí, ¿cuándo fue que me mandó? Sí, me sacó... Me sacó... Te sacó loco. ¿Y qué fue? ¿El loco me llevó por otro lado? ¿El corazón es lo que nos lo estaba poniendo? Es que... Él estaba tirando golpes... Yo me di cuenta que él estaba tirando muchos golpes... Era... Ligero. Y... Por eso que te dije. Tanto estamina. Tanto estamina. Oh, pero el loco me llevó... Me llevó por un lado y dije... ¿Fajame con él? No, mani. Sí. Sí. Es una... Un vaina... Un... Es como un... Es como un vaina. ¿Cómo que se llama esto? Un... Un... Un tatame. Una vaina así. Sí. Míralo ahí, mani. ¿Para detener el pana? ¿Eh? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que él quiere? Te voy a decir que pues no los reviviste. Yo los reviví. Por eso fue que el mentado trompa. No fue que el vino. Porque yo los reviví. Ah, ¿tú reviviste? Comienzó que el tanto trompa. Yo creo que él se había... Él se había... Cosa era. Él se había... Muerto. Y apareció yo en el mismo lugar. Tú sabes que no aparece ahí. Míralo. Luego me está dando el tragamoro. Parece que él quiere saber si... Soy digno de su escuela, tal vez. Ahorita me saca. No, busco otra. Así de sencillo. Ah, pues es más profundo de lo que pensé. Este juego. Claro. Pero me la está poniendo. Creo que él está haciendo un abuso y qué. Él está tirando todos los taques ligeros, ¿verdad? Sí, porque los dos tenemos como que dice el mismo estilo de combate. Y la misma vaina. Yo quisiera ver lo que está pasando en tus pantallas, loco, porque... Yash. Yash. Oh, mira. Eso también es lo equivoco. Mierda. Mierda. Me sacó una espada durísima. Yash. 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 ¿Qué le va a hacer? O sea, cuando tú entras a meditación y tú ves... ...y tú vas mismo a... ...a la vaina de escuela... ...tú vas a ver que se llama... ...OG... ...Carl, qué sé yo, qué. Yo voy a... ...acá ahí tengo un premio a ser parecido... ...pero este el dueño del... ...la puta escuela. El loco fue ahí... ...fue y dejó saber su rango... ...así, no, la gente no parece así. No, pero al principio él me estaba pidiendo... ...di que... ...di que, di que, di que... Sí, eso es un mismo. Ajá. Eso es un mismo. Yo lo acepté pensando que era una invitación... ...que él quería jugar, era... ...que lo daba bien. Luego lo que quería era dame unos golpes. Ejejeje. Alto, te apudres, yo te voy a... ...deja que yo... ...estuve a entrenar y... ...deja que lo vea de nuevo. Así mismo. Y luego me mandó una invitación... ...le decía, carajo, que ven. ... ...pa que sienta el... ...esto será recordado. Ogi-sensei. Y que la venganza del... ...del alumno. Ya lo sabes, man. El alumno de Carriado... ...que se fue... ...a la oscuridad. Yo volveré. Míralo aquí donde está el Tana... ...otra vez mandando... ...no me imagino. Ahora parece que te la quiere mandarte. ¿Y tú estás aquí? ¿Quién es? Sí. ¿Tú estás meditando aquí, eh? Ajá. ¿Eh? Sí. ¿Eso eres tú, Chiri? Ajá. ¿Eso eres tú? ¿No me sale el nombre? A ver. Ah, sí. Ese eres tú. No. Dale, acéptala. No. 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 No, no. No, no. No, no, no. Junto, la bajaja. En el fondo, la bajaja. No, no sé. ¡Tú estás loco, eh! Le diste la mamacita, ¿eh? Sí. Míralo, creo que es un rey erogente meditando. No suben, vamos a terminar la misión. ¿A dónde tú estás, loco? ¿Tú te fuiste? Seguí en mi rastro, hermano. Escuchamos vos. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Y el Sensei te soltó en banda? No, hermano, él quiere como una pelea. Vale, ¿qué es lo que él quiere? ¡Está burrito, eh! Nosotros andamos en misión. ¿Por qué no estaba lleno? Se fue. No, él se... ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Antes que se dé cuenta, mani. Por ahí no, ¿por qué va? ¡Ay, ay, mani! ¡Qué borré! ¡Ay, dios, ay, dios! No, pero era divertido pelear con ese pana. Sí. Como el loco me llevo para allá, para un baile. Te llevo para el... Para el... Para el lugar de eso, pero, mani. Venga, suba a él, no, venga. ¡Ay, ay! ¡Me caí! ¡Y me morí! ¡SORIO! 5